Yo aquí en Biérnoles, sí, sí. Aquí nací, aquí me crié, aquí me hice la comunión, aquí me bautizaron, aquí me casé y aquí estoy. En mi casa, gracias a Dios, no estoy normal. Ya cuando la guerra y todo, aquí las hubo que las pasaron. No, en mi casa se sembraba, había vacas, o sea, la leche en casa y había eso, y bueno, no, mal no lo pasamos, no. Dios mío, eso ocurrió hace 79 años, ya no me acuerdo casi. Bueno, yo nací en una pedanía, en un pueblecito del Ayuntamiento de Alpo de Lloredo, que se llama Sigüenza, yo suelo decir Sigüenza Novales, porque se conoce más Novales que Sigüenza. Mis padres, pues fíjate, en plena posguerra española y en plena guerra europea, pues vivían del campo. ¿Dónde estudié? Bueno, a un hermano mío y a mí, nos mandó mi madre allá abajo de la iglesia una escuela de pago pagando eso, pero ya sabes, ¿qué estudiamos? La cartilla, el cartón, la número... Entonces nos estudiaba en negocio. Por la mañana nos daba escuela un hijo pagando, ya sabes, y después por la tarde íbamos y la madre nos subía arriba, que allí aprendí yo a repasar y a hacer ojales y a coser a la máquina con ella. Nos subía a las chiquillas, nos subía por la tarde a la la madre y por la mañana nos daba escuela el hijo abajo y bien, bien, bueno. Nos ponían de rodillas con los brazos así y unos libros en las palmas de las manos. ¡Ja, ja! Qué remedio que daba más que por portarnos bien. No es como hoy. Pero el cura, claro, era más listo que yo. Y un buen día cuando me ve que iba a echar a... coincidimos, venía yo del río y estaba él donde la iglesia y cuando vio que yo me iba a abrir, no, 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 que tengo que hablar contigo y tal. Y llego y dice, no, mira, es que tengo que ir a Torralavega a hacer un recao. Vienes conmigo y me cuidas la moto. Entonces me llevo al huerto. Digo, joder, cuidar la moto, llego ya. Pues sí, sí, encantado de la vida. Además ir a Torralavega, que era una ilusión para mí venir a Torralavega, ver gente, ver espacio, todo eso lo tenía muy idealizado. Y sí, sí, me trajo y veo que me lleva para Viernoles y yo vi allí, para mí aquello era un convento, era un caserón enorme, un convento, pensaba yo que era. Entró el cura para adentro, yo me quedo afuera cuidando la moto, como era mi deber, y de repente sale con uno de los curas de dentro, me agarra del brazo y para adentro. Y digo yo, pero bueno, ¿esto qué es? ¿Una encerrona? Ya tenía nueve años. Y veo que el tío arranca la moto y ¡zas! Y allí me quedé yo, llorando con un desconsolado. Me acordaba de mi hermano pequeño, de mi madre, de Villanueva, digo, pero ¿qué encerrona ha sido esta, no? Y ahí me dejaron en el reformatorio. Estuve en la escuela, con una maestra, que era muy buena. Te he pegado unos valetazos que te dejaba congelada, pero era buena. Profesionalmente hablando, si yo me acuerdo hoy de algo de Cabos de Golfos de provincia, es por ella. Y la gramática la trabajaba mucho. Cuando hice el ingreso, la aprobé y después tenía que empezar bachiller aquí en Torlávega, en el Instituto Márquez de Santillana, que era el único que había entonces, y me vine a Corrales a donde nacía. Y desde allí venía en un autobús de la empresa que llevaba a gente, no para todos los trabajadores, pues para todos no había. Era la gente que tenía un grado allí en la empresa un poco más de alto. y esos no pagaban, y yo tampoco pagaba. Porque yo no era consciente entonces ni de que podía hacer otra cosa, ni que podía mejorar en algo, ni cambiar nada. No me correspondía para nada eso. Y posiblemente yo tenía que asumir todo lo que me hicieran, porque también es verdad que era la primera mujer que salía del pueblo para estudiar. Entonces, claro, pues era todo nuevo, todo distinto. Total que bien. Con la gente que estaba aquí era distinta. Torlávega era una ciudad rica entonces, y con un nivel económico muy alto. Había cuatro o cinco empresas muy importantes, muy importantes. Y se notaba. Las chicas eran muy, cómo decirte, iba mucho mejor vestidas, mucho más... Tenían un nivel muy distinto al mío. Tú estabas allí puesto por la administración, entonces cobrabas el sueldo que tenía un pinche, que serían mil euros al mes. O sea, mil euros, por Dios. Mil pesetas. Mil pesetas al mes. Y eso era lo que había. Entonces no te das cuenta que estaba sobreexplotado. Yo estoy trabajando para gente a destajo, pero estoy yo trabajando a destajo para que esa gente trabaje. Y me están pagando normal. Y todas esas cosas son las que cuando despiertas, te das cuenta de la injusticia en la que has estado metido. Desde los once años trabajando por cuatro duros, repartiendo leche por la mañana, repartiendo paquetes por la tarde. Trabajando en la construcción, ya te sientes explotado desde que naces. Desde los once años que empiezan muchos, que lo mío no es una excepción. Porque ya te he dicho que en Torrala Vega, chavales como yo, había más de 20. Lo que fue obligatorio era hacer los trabajos que la sección femenina nos obligaba para que nos vieran el título. O sea, que la sección femenina formaba parte del currículum en el sentido... Y los puntos de José Antonio formaban parte del currículum porque era imprescindible. Teníamos que hacer unos cursos y unos trabajos para la sección femenina. Para la sección femenina. Y nos teníamos que aprender de memoria los 32 o 33 puntos de la falange de José Antonio. Y teníamos que cantar las cosas de la sección femenina. Era obligatorio. No te daban el título si no hacías eso. Eso fue lo único porque, vamos, por lo demás, producía grima. En aquella época, que no sé si lo conté el otro día, fue cuando mataron a aquellos tres obreros. Estábamos en los lados corazones. Y yo organicé un funeral y una esquela que repartí. Apegaba por ahí. Pero ninguna iglesia me hizo caso. No querían saber nada. Y, sin embargo, este cura lo admitió. O sea, de los corazones, fíjate que parece como más... Más clasista, más así. Y dijo la misa. Y habíamos... No sé, media docena de amigos y una docena de policías. Porque creo que yo... Y aquella noche dormí en la provincial. Porque era digno de cárcel aquello. Dormí en la provincial por nada, ¿eh? Por nada. Porque yo estuve unas cuantas veces. Y a veces me ha ocurrido, pero por qué me llevaron... No me acuerdo ni qué hice. Por repartir hojas. Sobremanera. Torralavega, quizás la más grande. Fue la de la sanidad, que serían unas 12 o 14 mil personas. Reclamando el hospital comarcal. Y la de Sniace, que serían la última, unas 12 mil personas. En fin, una manifestación de una fábrica. Pues los primeros años con los pequeñines. Porque yo era muy satisfactorio el empezar con niños... Porque empezaban con seis años sin saber nada. Ahora ya empiezan sabiendo bastante, ¿eh? Pero entonces venían de casa todavía, cuando yo empecé. Y cuando yo los dejaba, sabían leer, sabían escribir, sabían sumar, sabían restar, sabían multiplicar. Y empezábamos a dividir. Y eso era una cosa tremenda de bonita. Lo que me ayudaba a enseñar a los niños era... El que yo tenía, lo primero es que hacerme con esos niños. O sea, que yo me daba de plazo de septiembre, que empezábamos a diciembre, para que ellos me vieran a mí como una persona de su cercanía, de su familia. Ganármelos, era esa la palabra, ganármelos. Es decir, yo lo siento, ya también había todo ese tiempo para hablar con los padres, para no sé qué, y decirles siempre, que era mi máxima de siempre. Si vosotros y yo nos ponemos de acuerdo en qué le vamos a dar a vuestros hijos de educación, es dificilísimo que ellos se vayan por otro camino. Porque todo lo que les rodea le estamos proyectando lo mismo. Yo no quería venirme. En el fondo yo no quería venir, ni mis hijos tampoco se querían venir. Pero bueno, pedí Torre la Vega y me dieron Torre la Vega. Y aquí fue el final de mi carrera, que vine desde el año 81 hasta el 2004, que me jubilé. Y también es otro sitio que yo aprendí a querer y que hoy lo considero también otro de mis pueblos, otro de mis lugares. Para mí ha sido todo. Para mí ha sido todo. Todavía, fíjate, algunas veces pienso, fíjate la cantidad de años que tengo, y digo, pero si yo me veo en condiciones de coger una clase y seguir como si hubiera sido, como decía el poeta, como si hubiera sido ayer, ¿no? Pues fíjate, ahora te diría que de encontrarme con chicos ya que han terminado esos estudios, que están trabajando, ¿qué tal? Y que me ven y me paran. Y me dicen, Ramona, ¿qué tal estás? No sé qué. Seño, me llaman algunos. Seño, tal. Digo, ¿qué es de tu vida? Ah, pues bien, estoy en esto, haciendo eso, no sé qué. Estoy trabajando no sé dónde estoy. Eso me da una satisfacción tremenda, tremenda, tremenda. Yo lo que no he hecho a nadie, a nadie en ese mundo mal, a nadie. Nadie dirá en el pueblo de Biernoles que yo lo haya hecho mal. Nosotros echamos de menos a los jóvenes. Y pues si yo ya no necesito nada, si yo ya estoy en el futuro, ¿por qué creéis que salgo yo a la calle? Gracias por ver el video.